Los candidatos del Pacto Nueva Mayoría tuvieron la oportunidad de mostrar su última carta antes del 30 de junio. Opiniones divididas y encuentros de opiniones que marcaron aún más este debate entre los candidatos Michelle Bachelet, José Antonio Gómez, Claudio Rego y Andrés Velasco. Pero la gran sorpresa estuvo entre estos últimos, quienes en más de una ocasión se interpelaron, sin indirectas y con acusaciones sobre diversas situaciones. El primer round se vivió cuando ambos hablaron sobre los distintos caminos que tomarían, si es que ninguno de los dos es elegido. Porque no estoy aquí con calculadora para sacar cuentas, para obtener un cargo. Estoy aquí para empujar un cambio político de fondo. Espero poder realizar ese cambio político desde la moneda. Si no, seguiré trabajando con la gente porque de las dirigencias partidistas actuales ese cambio, Mauricio, no va a llegar. A lo que Orrego respondió... Yo no estoy buscando ningún cargo. Si yo pierdo el 30 de junio me pongo a buscar pega, como cualquier chileno. Otro choque entre los candidatos fue por un eventual apoyo al abanderado que gane el próximo 30 de junio. Tanto respeto y valoro la opción de los independientes. No solo que he trabajado con miles de independientes a lo largo de mi vida, sino que fui de las personas que pidió que tú pudieras participar en esta primaria, aunque no tuvieras ningún voto que te avalaran. Y lo único que estoy pidiendo es que honremos todo nuestro compromiso. Yo lo he dicho. Si yo gano, espero que los tres me apoyen a gobernar Chile. Pero la democracia también exige que si uno pierde, uno apoye a la persona que gana para que entre todos hagamos los cambios que Chile requiere. Pero además le quiero decir una segunda cosa a Claudio. Claudio, tú hablabas de primarias. Te quiero decir que ustedes hicieron una primaria para arreglar un problema interno de la democracia cristiana. ¿Cuántas primarias legales se han hecho? Ninguna. ¿Cuántas primarias entre partidos? Ninguna. ¿Cuántas primarias que permitan el ingreso de independientes como Jojo Jackson? Ninguna. Con lo cual uno solo puede concluir que el compromiso de las dirigencias partidarias con los independientes y con la renovación de la política es básicamente retórico. Yo los invito a que dejemos la retórica y entremos a la práctica. Para cerrar el punto. Pero solamente decirle una vez más a mi querido amigo Andrés, yo he sido candidato muchas veces en mi vida. He ganado y perdido. Así que nadie me ha regalado nada, Andrés. Y a veces he ganado contra la dirigencia de mi partido. Tal fue la tensión a lo largo del programa que una vez finalizado fue el propio José Antonio Gómez quien puso los paños fríos a esta situación. Un debate marcado por las diferencias entre los candidatos. Por ahora solo queda esperar los resultados de las primarias.